Una refinería anfibia, estamos revolucionando el mundo de la explotación de hidrocarburos. Un milagro de la ingeniería subacuática. Mira qué bonito, ni el canal de este, ¿cómo se llama? De Venecia, el canal de Panamá, le vienen guangos. Suéltala, Orlando. Unidad 050, unidad 050 recogiendo personal de todas las áreas para llevarla a caja seca en lo que determinan qué va a pasar. Si se retira la gente o se quedan ahí, pero pues al parecer se van a retirar porque todo, todo está inundado, todo. Remojado. Oye, ¿qué tienen estos datos con la pronunciación correcta del idioma español? Ya oigo a Patan Augusto, ya oigo a mi tata hablar de esa forma tan rara. Omitiendo fonemas de palabras completas. Deja todo eso, la actuación que están teniendo en referencia, por ejemplo, a esto de Dos Bocas. Desde un principio se dijo... Se los dijimos. Exactamente, y se dijo aquí en el programa que la ubicación y todo eso estaba demasiado mal en la parte donde estaba haciendo. No salían las cuentas. Estábamos hablando del nivel del mar, partes donde tiene un desnivel hasta de 7 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si la echan a volar, si llega a refinar un litro de gasolina, pues yo creo que va a venir con 800 de agua. Son buenos para eso. ¿Cuánto será el costo por inundación? ¿Cuánto de lo que hay ahí se echa a perder? ¿O cuántos procesos se detienen y en cuánto dinero se traduce? Porque es algo que va a ocurrir, como bien dices, cada año, cada temporada de lluvias y cada vez que haya algún meteoro inesperado, como suele pasar en aquellas latitudes. Todo lo que sea la cuestión de ensamble donde lleve este hule. Es una de las partes que te afecta muy. Hay partes, me imagino, ductos que son especiales en donde no debe de tener ninguna... Por lana no paramos, hombre. Todo eso se puede poner la tecnología más singona que te guste, la más cara. No podemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos comprando medicinas, no estamos atendiendo niños en guarderías. Todo es posible. Se puede. Todo es posible. Díganle, díganle, díganle a nuestro señor presidente. Que las calles de los municipios truenen y se llenen de baches, pollos, socavones y socavrones. No importa. Vamos a tener una refinería con toda la tecnología. Con toda la tecnología y vamos a tener un tren maya con... No importa el precio. No hablemos de miseria. Lana hay. Lana para eso sí hay. Doscientos pesos en la cartera, pero lana hay, compadre. Y todavía la secretaria de Energía, Rocío Nale, todavía secretaria de Energía, que quiere ser gobernadora de Veracruz, por cierto. Y vaya que va a tener con qué. Dicen que está bien preparada para eso. Pues no, no, no sé. Debe de, debe de. Pues deben de estar muy bien preparados. Yo digo que sí. Sí, pero pues a lo mejor como nuestro presidente. Y todavía dijo que no, que no se había inundado, que estaba bien, que unos charquitos nomás. Y mira la alcaldesa de Paraíso, que es el lugar allá en Villahermosa donde está, digo en Tabasco, donde está la refinería Dos Bocas. Tuvo que mandar, o sea, tuvo que meter un ejercicio, vaya, de protección al trabajador que tuvo que ir a rescatar. Pero además dijo lo siguiente en contrasentido a Rocío Nale. Está confirmado que Rocío Nale es la secretaria. No, sí, o sea, es que se rellenó demasiado la gente, los vasos reguladores, había tanta tierra de la refinería que la ocuparon para llenar y el problema lo tenemos ahorita. Pero la refinería sí está en el agua. La carretera, la, la, estos son muchos. Y aparte en Paraíso es muy pequeño. Allá en la fuente había un chorrito. Pues no les voy a entender lo que fue lo que sucedió con tanta, dice, con, vamos así, con el lodo, pues, que decimos, el soquete aquí, dicen. O sea, se les fue también para las partes de ellos. Pues es que el agua no respeta diques. Así es. Cuando llega a cierto nivel se va todo y se acabó el partido. Y truera, acuérdate cómo nos ha tronado aquí en Estación. Uy, te acuerdas a la Belardo Rodríguez. Sí. Cuando, cuando, cuando se, cuando se desbordó, cuando le ponían unas madrolas que le llamaban agujas. ¿Te acuerdas? Las famosas agujas. Y llegó el momento en que tuvieron que desfogar y Hermosillo se partió en dos. Se partió en dos. Por unos días. Sí, en ese momento, fíjate, así rapidito, yo estaba en la cruz roja y nos tocó, inclusive, fuimos a rescatar dos cuerpos ahí que, pues ya. En ese, en ese evento. En ese evento. Sálgame Dios. Pero yo me acuerdo que pasaban por el lado allá del, 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 del vertedor y hubo una partecita nada más porque hay un solo carril aquí para poderse conectar con Villa de Cel. Sí, sí, sí. Se partió en dos. Después, después el otro allá por el periférico, allá por el río Sonora, por aquella parte, por allá, allá otros poquitos empezaron. Pero la gente, le tenías miedo. No, sí, corría machín el agua, corría machín, pero nunca falta el osado que se pasa de vivo como el güey aquel que iba en la bici, en un colchón, en un canal, no sé si lo viste. Ah, güey, y se lo tragó. Y se lo tragó ahí el canal. Güey, ¿qué pasó con el amigo? Salió de qué lado. Pues él salió muy madreado porque la, la forma como el agua lo mete al último, ¿no? Cuando ya no, no resiste la fuerza del agua, pues lo, lo, le da tatahuila y pues tú sabes, ¿no? Hay mucho con qué golpearse abajo del agua. Pero esperemos que esté bien. Oye, ¿quién, quién sale hace, te acuerdas cuando Loret de Mola reveló, reveló, perdón, los guacamayalics? Se empezó este, este affair, este asunto que tiene que ver con filtraciones, que, de, de un hackeo que hizo un grupo que lo publicó junto con otros países latinoamericanos, el contenido que, que le bajó a la Sedena de ni más ni menos que 6 terabytes, que es un montón de información. Ese día que lo presentó, también tuvo una presentación que se vio opacada por el tema de los guacamayalics. La maestra Elbester Gordillo estuvo en entrevista con Carlos Loret. ¿Te acordarás tú de aquel documental que se llamó De Pansazo, auspiciado por mexicanos? Primero. Por primero, mexicanos primero. En aquel entonces fue Carlos Loret un instrumento de una campaña en contra de la maestra Elbester, en donde entre verdades a medias y mentiras completas, hicieron una imagen del magisterio. Ya, quita la maestra de eso, del magisterio mexicano, que después, cuando llegó al gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtió en una persecución, en una difamación del magisterio, como jamás ha ocurrido en ningún país. Casi, casi nos fuimos a los tiempos de cuando le mochaban las orejas a los maestros, los cristeros. Ahora sí que, como dijo tu presidente, el tuyo, y el de ustedes también, dijo, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ahí se dio cuenta la autoridad, David, que el maestro es imprescindible, que el maestro es necesario, que no lo puede sustituir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no estaba preparado el gobierno para atender de una manera virtual a todo el alumnado. Sí, y con Peña Nieto, volviendo a Peña Nieto, tuvimos una campaña que se ligó con el inicio de esa campaña cuando el sistema, no voy a decir el PAN en ese momento o el PRI en el otro, no, 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 el sistema político mexicano, ya no quiso que el CENTE siguiera creciendo en poder. Así es. Entonces, nos fueron encima, nos dieron hasta con la cubeta, a costa de una faramalla que ni mejoró la calidad de la educación, ni redundó en mejores condiciones para la educación. Se rompieron muchas instituciones internas entre la Secretaría y el CENTE que eran virtuosas a favor de la educación. Aún con que muchos maestros en aquel entonces señalaban y decían que la maestra para acá, para allá o el sindicato, de todas maneras, habíamos logrado un poder que con Peña Nieto se nos cayó y que con el presidente López Obrador terminó por disolverse. Pero, pero, fíjate, yo vi la entrevista que le hizo que el Doretta a Inlatinus, a la maestra, eh, cuidado con la maestra, cuidado con la maestra. Ah, bueno, a eso voy. Es un actor político la maestra de primer nivel. Claro. Que si bien ya no tiene el instrumento sindical como fortaleza, como un corporativismo que ella misma fue también debilitando, ¿Te acordarás tú que ella conformó, o en su régimen se conformó el Comité Nacional de Acción Política? Así es. Se instituyó la pluralidad al interior del CENTE. Todas las expresiones políticas al interior, tanto sindicales como partidistas, tenían cabida. Claro, con una conducción fuerte, muy férrea, muy, este, muy presente de parte de la dirigencia nacional, pero lo del César al César, donde había mayor presencia de grupos o partidos que inclinaran la balanza, se reconocía. Claro. Bueno, eso fue una institución virtuosa que tuvimos en aquellos tiempos. Pero ahora la maestra sin estos instrumentos sigue siendo figura de primer nivel. Oye, para que te entreviste Latinus con Carlos Loret. Exactamente. Y luego te haga, como aquella no tuvo el efecto que debió tener porque lo de Guacamayalix lo opacó, bueno, hay una nueva entrevista que se hace también en Latinus, por cierto, otro dato curioso. Roberto Madrazo Pintado tuvo diferencias muy fuertes, muy, muy, muy severas con la maestra en los tiempos en que ellos compitieron por la dirigencia nacional del PRI. Y se dijo engañada, se dijo la maestra decepcionada por este líder. Y resulta que él es quien auspicia o encabeza a estos financiadores de latinos. Y ahora la maestra tuvo esta entrevista con claro oscuro. Vamos a pasar a un pequeño fragmento. ¿Cuántos 8 por 8, maestra? Depende matemáticamente o principio y fin. ¿Ese es un buen ejercicio de matemáticas en la actual SED? No, yo creo que hay muchísimo más que eso. ¿Será que la SED impulsará más las divisiones que las demás? No sé, lo único que puedo decir es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Que es triste que se prometió mejorías para los pobres. Y lo más importante que se le puede dar a los pobres es conocimiento y libertad. ¿Al maestro de hoy le interesa más motivar a pensar o le interesa adoctrinar? No, al maestro de hoy le interesa pensar y que sus educandos quieran incursionar en el conocimiento, que descubran. Al maestro de hoy, como el de ayer, México le debe. ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Que lo escuchen en Palacio y que lo escuchen en el SED. ¿Y el resentimiento social es una buena materia de aprendizaje? El resentimiento social es una oportunidad para sanar heridas, para hacerla bien y no mentir. ¿Y la polarización? Es un terrible mal. ¿Educar es adoctrinar? Educar es transformar, hacer mentes críticas, dispuestas a enfrentar sus propias realidades emocionales, intelectuales, pero sobre todo, querer transformarse. ¿Algo que le falta decir a Leticia Ramírez Amaya? Lo que realmente es. ¿Qué es? Una guitarra. ¿Y qué hará con la SEP? Lo que diga su jefe. Ahí está, ahí está, en el latino. Más caro del agua fiesta, lo podemos entrar en cositas y te dice, ¿qué es lo que la educación para el alumno? Conocimiento y libertad, ¿no? Le das dinero. El conocimiento te libera, ¿no? Acuérdate del postulado de Pablo Freire, ¿no? Sí. La teoría de la liberación, la teología de la liberación. Dice, escuchen al maestro y va tanto para la autoridad como para el SEP. Fíjate, yo creo que el mensaje político de la maestra va más allá de todo eso. La maestra está haciendo un reposicionamiento político. No está pensando en el CENTE, aunque ella sabe que al interior del CENTE hay estructuras y hay simpatizantes entre el magisterio que la ven con buenos ojos. Claro, sí. Aquí la maestra está convirtiéndose en un actor político de cara a 2024, a la próxima elección presidencial. Así es. Yo no sé, en esta entrevista, pero en la que le hizo Carlos Loret, ella fue muy enfática en decir a quién ella veía como presidencial. A Marcelo Ebrard, dijo de Marcelo Ebrard que si ella tenía alguna preferencia por un candidato de las corcholatas famosas, veía a Marcelo Ebrard. Y su inclinación por Marcelo creo que está ligada con este activismo en el que ya entró y que le están haciendo buena casita ahí en Latinos. Sí, 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 cómo no. Luego entonces yo me pregunto, ¿Latinos estará viendo con buenos ojos a Marcelo? Yo he visto algunas críticas muy severas por parte de Brozo, de Carlos Loret, pero digamos que ante la debilidad de la oposición en algún momento si la oposición no logra que, personalmente lo lamento mucho, pero creo que no lo va a lograr, a menos que me demuestren lo contrario, entonces tenemos que optar por quien nos identifiquemos más con el ideal de gobierno que nosotros quisiéramos. Vi un programa en el cual acudió nuestro senador David Cepeda, de Tere, no sé qué, la conductora, se llama Valle de Lágrimas, algo así. Y el chaval le decía, él dice algo que muchas veces lo ha mencionado este otro señor, Diego Fernández, el jefe Diego. Dice, desde la sociedad se tiene que construir esto. O sea, dice, él habla de que fueron 15 millones de votantes los que tuvo López Obrador. ¿En 2021? En el 2021. No fueron 15, fueron más. A lo mejor se refería a la revocatificación del mal gato. Sí, del mal gato. Sí. Todo esto ha ido bajando. O sea, ¿qué se necesita? Se necesita un político que realmente venda, venda lo que le hace falta a nuestro México o a nuestra sociedad. Necesitas. Pero que lo haga. Necesitas un cabrón atrabancado. Eso es lo que estábamos. ¿Por qué un pensante no? No. Ahí está Enrique de la Madrid. Exactamente. No, no prende, no va a prender. No está entendiendo ni él. Claudia Ruiz Macié. No, no, la hermana fea de Alex Lora. Claudia Ruiz Macié, para mí, es una candidataza. Sí, sí. Pero es demasiado sobria y bien educada como para poder prender con la raza. Así es. Ayer, Manuel Cloutier, hijo del maquillo, tuvo un Space en una cuenta de Twitter, no recuerdo cómo se llama. El caso es que hubo, estuvimos más de seis mil personas escuchando a Manuel Cloutier en una entrevista donde el vato dice cómo debieran ser las cosas. Dice que no quiere ser candidato a la presidencia de la República. Pero está muy claro que sí quiere. Que sí quiere, claro que sí. Y luego eso no puedo dejar de ligarlo con Tatiana, a pesar de que dicen que andan peleados y que lo que tú quieras, como para que la morra, que ya le entiende, que le coordinó. Porque dicen que por ahí fue una de las escapaditas que ella se dio, el hecho de haberle renunciado al presidente para ir a formar parte de la campaña. Probablemente, probablemente Manuel Cloutier esté construyendo una candidatura por fuera de los partidos, que es lo que necesitamos. Pero si tú me dices de otro perfil, ayer vimos y en su esplendor, yo ya tengo rato viendo a Germán Martínez con una estatura para candidato presidencial buenísima. Y si me los pones a uno enseguida del otro, yo me voy por Germán. Sí, claro. Pero el que tiene el perfil de líder, el perfil atrabancado, que dice groserías, que critica a Rimpelón. Es lo que le gusta al pueblo. Es lo que le gusta a la raza. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Marketing o una opción sobria y bien orientada? Marketing. Bueno, ahí está. Hay dos opciones. La pasarela del PRI me dieron pena. No debería ni enseñar la cara porque ustedes tienen la culpa de lo que estamos viviendo ahorita. Así es. A los panistas les digo lo mismo. Y la llegada de este señor fue gracias a ellos. En efecto, a ambos, ambos se hicieron a Andrés Manuel. Y ahorita, pues, quienes no estamos de acuerdo con ese perfil de gobierno, que lo apoyamos pensando que nos estaba hablando derecho, que estábamos ante un líder auténtico, pues dijimos, espérate, yo no voté por eso. Y lo ratifico y lo suscribo. Y si no, pues vámonos a la historia. Ahí está la historia. O sea, el señor mintió y después hasta dijo, cambié de opinión. Sí, pues es que eso... Es válido cambiar de opinión. No tienes derecho porque quienes votamos por ti, quienes te pusimos en la silla, lo hicimos por razones diferentes. Y sobre todo, de que él nos presentó un proyecto de nación. Así es. Y que de ese proyecto de nación no tenemos absolutamente nada. Entonces, así como nosotros, incluso la maestra Elbester, también se desmarca y dice, no, espérate, así no era. Y lo dice con todas las letras. Entonces, uno aquí desde la trincherita, pues donde opinas, bueno, pues está bien, pero ya líderes de ese calibre, pues tienen otros efectos. Desde la trincherita, y te voy a decir algo, David. Vi por ahí ciertos programas que ya tienes grabados, donde tenemos ya en algunos hasta 6 mil, 7 mil visitas. Y te digo una cosa, ese tráfico es orgánico. No estamos pagando campañas. Los seguidores que tenemos son orgánicos. Son orgánicos. No estamos pagando seguidores. Entonces, ay, despacito, vamos a dar la sorpresa muy pronto. Gracias.